Los partidos políticos de oposición que fueron inhabilitados de participar de las elecciones presidenciales del año pasado tampoco podrán competir en los comicios municipales que se realizarán el próximo 6 de noviembre. El Consejo Supremo Electoral mantiene firme su decisión de no devolverles su personalidad jurídica. Simplemente está participando la dictadura con su partido. Luis Fley, ex precandidato presidencial y actual dirigente de la opositora Coalición Nacional, dice que llamarán a sus simpatizantes a no acudir a las urnas. Este proceso electoral no tiene ninguna validez, no es creíble, no es confiable y no es aceptado nacional e internacionalmente porque no está participando la oposición nicaragüense. Además del oficialista frente sandinista, participarán otros cuatro partidos, considerados colaboracionistas, entre ellos la Alianza por la República, quien niega los señalamientos. La Alianza por la República va a ser historia en Nicaragua. Es un partido de puerta abierta. En las elecciones se elegirán a alcaldes, vicealcaldes y concejales de los 153 municipios de Nicaragua. Actualmente el oficialismo gobierna 137 alcaldías. El sandinismo no responde a las críticas sobre el proceso electoral, pero insiste en que obtendrán más triunfos. Para seguir adelante, forjando las luces de hoy y del futuro y sobre todo garantizando la continuidad de nuestra gloriosa historia de triunfo y vamos por más victorias. La oposición pedirá a la comunidad internacional desconocer los resultados de la elección. Donaldo Hernández, Voz de América.